Síguenos en las redes sociales, búscanos arroba sol 106.5 FM, lo mejor de nuestro contenido, más cerca de ti, sol 106.5, una estación RCC Miria. Continuamos, continuamos en Sor de la Tarde. Bueno, vamos a tratar de conseguir la reacción del buen amigo Julio Curis respecto de esta situación donde ellos llegaron a recusar dos veces a la jueza esta larga prisión previa a la decisión de medida de coerción respecto de la situación del general Santa Viola. Tiene que ver porque técnicamente los abogados hicieron acopio de recursos jurídicos que tienen, legales, para extender el plazo, el periodo del conocimiento. Tenemos ya... Entonces, ese recurso tiene casi dos meses preso, un mes y medio preso, no se había dictado medida, ya tiene una confirmación, 18 meses de prisión preventiva para el general... Otra, otro de los Santos Viola. De los Santos Viola. Eso es el caso Coral 5G. Hay otra problemática, patrón, ahora, pero no, no. Estoy leyendo el expediente, indica sobre un medio de comunicación. ¿Cuál expediente? Sí. El expediente, este volvemos aquí al antipulpo. Ah, bueno, acláralo para no juntar la gimnasia con la magnesia. Sí. Mira, el documento cita que la Oficina de Ingenieros, Supervisores y Obras del Estado, o ISOE, donde estaba el señor Pagán, que dicen que es uno de los que está dando delación premiada. No, 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 no. No, no, no. Retira eso, que no, 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 no. No es verdad. No, no, no. Bueno, pues está bien. No está dando ninguna delación, pero está diciendo algo. Dice que la institución que llegó a recibir sumas millonarias de las empresas que buscaban aportar a la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana para continuar siendo favorecidos con contratos del Estado. Fue el caso de aportes realizados por una de las empresas del grupo, que no voy a decir, los cuales son miembros, pam, pam, y son las personas que aparecen ahí. De manera específica, la acusación tiene imágenes de dos cheques, el 725 y el 726, firmado por el señor del medio de comunicación. Pero no es un pecado hacer un aporte a una campaña, ¿eh? Como aporte a la campaña del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana de 2016. Tenemos ya en línea, tenemos contacto con el doctor, jurista, connotado, abogado y jurista, tribuno de la República, don Julio Curi, amigo de este espacio y nuestro particular. Bienvenido al espacio de nuevo, Julio. ¿Qué tal? Qué bueno, qué bueno. La llamada es oportuna porque estoy en compañía también de Francisco Franco, que fue abogado del general Viola en este mismo proceso. Perfecto, excelente. Queremos conocer nada más la reacción de ustedes después de tanto, de casi un mes y medio, la decisión hoy de la magistrada Romero. Mira, yo creo que las recusaciones eran el preludio de lo que terminó sucediendo hoy, porque desde un primer momento esta magistrada, que como yo he definido es una muestra preta porté o a la carta del Ministerio Público, había dictado órdenes de arresto, órdenes de allanamiento a todos los implicados en el caso Coral, a todos los implicados en el caso Medusa, a todos los implicados en el caso 5G, a todos, sin correlacionar nunca la solicitud del Ministerio Público con las exigencias procesales, procesales, o sea, las exigencias que prevé el Código Procesal Penal. Correcto. Eran decisiones medalaganarias de arresto y de allanamiento. A todos los del caso Coral les dictó 18 meses de prisión, a los del caso Medusa, excepto a uno, 18 meses de prisión. Es decir, ¿qué faltaba para que ella coronara su tripleta? A todos, de este caso también ponerle como prisión preventiva 18 meses. Entonces, nada de esto nos sorprende porque ella juega su papel. Ahora, ella siguió milimétricamente el guión del Ministerio Público y no solamente ella, sino también los jueces de la segunda sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de este Distrito Nacional en connivencia con Julio César Cano Alfado, que es el presidente de la Cámara. Que tiene razones para hacerlo porque las seis, siete veces que aspiró a las altas cortes, mientras el PLD detentó el poder, nunca fue escogido. De manera que esos resabios, esas malquerencias empiezan a presentarse, a exponerse ante la sociedad a través de este circuito cerrado de jueces que el Ministerio Público tiene como apareado, ¿no? Julio, disculpa, claramente tú estás diciendo, y no quiero malinterpretarte, simplemente una pregunta, claramente tú estás diciendo que la magistrada Romero está, es un prácticamente, es un sello comígrafo del Ministerio Público y de la persecución que tiene, que dice el PLD que es política, hacia sus miembros, eso es lo que tú estás tratando de decir. Yo no utilizo el término porque es muy manido, muy corriente, yo prefiero utilizar el de papel carbón. Ok, fotocopia, o sea, hace una fotocopia. El papel carbón era para hacer copias, exacto. Entonces ella, al Ministerio Público le pide a ella, tres meses, tres meses ella da, le pide allanamiento, ella lo da, le pide, tírese del puente y ella se tira del puente. Es decir, nada... Eso es grave, eso que tú estás diciendo, Julio. No hay justicia, la seguridad jurídica está caminando en este momento sobre una cuerda floja. Los resortes de la administración de justicia están en manos del Ministerio Público. No de todos los jueces, estamos hablando de un circuito. Un circuito que se identificó desde antes del caso Pulpo, porque esto no es por tuito, esto es bien deliberado. De manera que la puerta que hoy se para el Poder Judicial del Ministerio Público es una puerta giratoria. Bueno, sépanlo, señores. Aquí, esta mujer, la que ya era un héroe... Julio, César Cabrera quiere hacerte una pregunta en otro orden. Sí, hermano, usted formó parte de un observatorio, ¿no, verdad? Precisamente para vigilar los procesos y los procedimientos que se cumplieran con los procedimientos establecidos en la Constitución y las leyes. ¿En qué ha quedado ese observatorio? Está. Se ha pronunciado a través de múltiples informes. De hecho, todo esto que está sucediendo lo denunció el observatorio por el justo proceso. El uso torcitero de la ley para imponerle de forma medalaganaria, deportiva, prisión preventiva como medida de coerción a los imputados de los casos de corrupción, que contrasta con los imputados de hechos de sangre y de otros tipos, como lavado de activos o narcotráfico, que apenas le dan tres meses a NOA. Esto hay que ponerle el máximo, porque los casos son también declarados complejos. Es todo un tinglado, un engranaje, una urdimbre, señores, porque tampoco utilizo la palabra tan corriente y repetida del Ministerio Público como un entramado. Pero sí, hay un entramado entre el Ministerio Público y jueces para golpear, para hacer uso del lawfare en contra del Partido de la Liberación Dominicana, porque el propósito es descartarlo como opción o como alternativa política en el 2024. Ok. Bueno, muchas gracias, Julio. Espero que... Pero permítanme pasarle a Francisco Franco. Adelante. Póngame al profesor Franco, que quiero hacerle una pregunta. Sí, buenas tardes a la audiencia y a todos en el estudio. Gracias, doctor. Tiene mucho que no pasa por aquí. Doctor. Siempre de ustedes, siempre de ustedes. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta muy particular para un asunto educativo y formativo personal. El Ministerio Público en República Dominicana tiene como título, como epígrafe, procurador de justicia. Corríjame. ¿Por qué procura justicia y ante quién? ¿O es un hacedor de justicia? Se supone, en función de la propia Constitución y la ley, que de forma objetiva, es decir, sin miramiento, el Ministerio Público está llamado a buscar la verdad, más que a fijar una posición en aras de simplemente buscar una sanción. Es decir, se le ponen en manos, se le ponen en conocimiento algún hecho, supuesto, porque hasta que un juez no declara la veracidad, no es real, pues él está llamado a buscar tanto pruebas a cargo como a descargo. Eso no viene sucediendo en República Dominicana. Y ese es el sentido del título que llama, que tiene de procurador, es decir, del Ministerio Público. Lamentablemente, Julio, y me voy a referir finalmente al caso particular del general de los Santos Viola. Él dice que la jueza Keña Romero, perdón, es un papel carbón, yo le llamo una oficial de trámite. Allá simplemente le llegan los requerimientos de lo que podríamos llamarle, sin temor a equivocarnos, sus superiores. Le llegan requerimientos y ella simplemente pone su sello y firma. En el caso específico del general de los Santos Viola, fue tan grave que ella tuvo que suplir requerimientos que la propia ley dispone. Es decir, el Ministerio Público no demostró, ni siquiera lo argumentó en estrado, por qué era necesario y por qué solamente podía garantizarse la presencia del general Viola en el proceso con prisión preventiva. Y ella suplió eso. Y también suplió, porque no fue demostrado ni argumentado siquiera por el Ministerio Público, por qué el general Viola representa un peligro o peligro de obstaculización de la investigación. Estos dos elementos, que son requisitos imprescindibles para la imposición de prisión preventiva, el Ministerio Público no gastó una gota de saliva explicando por qué representaban, o se presentaban en este caso, esos requisitos. Sin embargo, la jueza en su rol de papel, de papel carbón, dice Julio, yo le digo oficial de trámite, suplió esos dos requisitos y simplemente impone esa prisión preventiva. Tú sabes que ese es un tema digno de que en el país se debata y se busque los orígenes de por qué la ley contempla siete medidas de coerción, por qué la ley contempla todo un procedimiento, porque en este momento se ha establecido como norma que es prisión. Sí, pero solamente para los casos de delito contra la administración pública que vincule o que en los cuales se encuentra presente un dirigente del PLD. Yo creo que el elemento fundamental que debemos observar es ese. Hoy por hoy le corresponde o le está tocando a este litoral político. La rueda seguirá dando vueltas, ya se soltaron, ya esos caballos del populismo penal se encuentran libres y veremos en un futuro dónde irán rodando esas ruedas y hasta dónde se dirigirán. Yo creo que ese es el peligro que la población debe observar. La prisión preventiva se ha convertido en una regla y no esperemos que eso vaya a cambiar en un futuro cercano mientras se siga jugando con el Estado de Derecho. Bueno, gracias, hermano. Dos grandes juristas nos han acompañado en la tarde de hoy. Gran abrazo para ti y para Julio. Hay que aclarar, Ángel, que sí hay funcionarios presos de este gobierno, porque lo de la lotería tienen medidas de coerción preventivas. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.